Sí, hemos tenido una asistencia de ropa gracias a la policía, que un agente de Rojas que trabaja aquí en Salto, ella juntó ropa allí y nos la trajo para nosotros. Y también quiero agradecer a los jóvenes del barrio que también estuvieron trabajando junto con el municipio, repartiendo mercadería, escoba, bueno, artículos de limpieza. Bueno, y a todos los que nos han ayudado también para limpiar el templo, porque... También fueron víctimas ustedes. También fuimos víctimas y acá hasta que no se limpia, no se puede ocupar. Y bueno, entre cuatro o cinco catequistas que me han venido a ayudar, les agradezco un montón, porque no se puede poner hidro, porque tenemos los enchufes muy abajo y estaban llenos de agua. Entonces fue todo a pulmón, escoba y brazo. Y hoy podemos decir que estamos a punto de rehabilitar la capilla. Sí, sí, ya está habilitada, sí, ya el sábado vamos a dar catequesis. Y bueno, eso es todo. Muy agradecida con todo el pueblo de Salto y también con la gente que ha venido a buscar la ropa, ¿no? Porque si no nos queda acá y después uno la tiene que derivar a otro lado. O sea que lo que estamos viendo acá es lo que ha quedado de la cantidad de ropa que ustedes tenían y que han entregado. Sí, sí, eso es todo lo que quedó y estamos hasta el viernes. De dos a cuatro y media de la tarde estamos hasta el viernes entregando ropa. Así que el que quiera y precisa que venga a buscar. ¿Cuántos años hace que estás aquí en este barrio y en la capilla? A ver, por ejemplo. Y yo en el barrio estoy de los 15 años y en la capilla desde los cimientos. Desde la compra de terreno. Desde que se inició. Y bueno, esto va a la consulta que cada vez que estamos con entrevistados afectados les hacemos. Si alguna otra vez se vio algo igual en cuanto a la dimensión de la crecida que tuvo el río. No, 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 nunca. Cuando mi hija tenía, no sé, meses, ahora tiene 41 años, llegó hasta el patio de adelante de mi casa, pero adentro nunca. Adentro de las habitaciones nunca. ¿Y acá en la capilla? En la capilla es la segunda vez que no. Sí, que entra. ¿La anterior cuál fue? ¿La 2015? La 2015, sí. Antes nunca había entrado. Bueno, y vecinos, acá en toda esta zona del barrio Itatí, Molino, este, barrio Zapata, como se lo conoce, es la vez que más afectados ha habido, ¿no? Sí, sí, esta vez más. Y bueno, yo siempre sentí mucho por las dos fuentes de trabajo que hay, que son las panaderías que tuvieron tanta pérdida, ¿no? Bueno, este, si no vienen los hogares, también tuvimos pérdida, la casa no se recupera, porque quedó una humedad terrible. Este, y bueno, pero seguimos de pie. Bueno, nosotros acompañándolas como siempre, desde el canal y Salto en la Noticia, para todo lo que sea necesario de parte de ustedes difundir. Bueno, muchas gracias al canal, muchas gracias a la gente de Salto, y también le damos gracias al Padre Mingo, que nos da esta oportunidad de servir a la comunidad.